30 segundos le tomó a un delincuente ingresar por la pequeña ventana de un negocio, sustraerse el dinero y huir. El hecho quedó registrado en la Cámara de Seguridad del Establecimiento en Calderón, al norte de Quito. Ponga atención a este sujeto. No es un cliente de esta tienda. Simula hacerlo cuando existen personas a la vista. Pero cuando ya todo está desolado, sin nadie que frustre sus malas intenciones, ágilmente por la pequeña ventana que tiene las rejas de este negocio, ingresa. Y ya cuando ya ve que ya no hay nadie, vuelta y si ya ingresa, ingresa, toma el dinero y se sale por la rejilla. Exactamente le tomó 30 segundos llevarse todo el dinero de la venta del día y huir por la misma ventana por la cual pasan los productos a los clientes y que sus propietarios jamás se imaginaron que a alguien se le ocurriría ingresar por allí. Oya cuenta con un candado. Sin embargo, a los 15 días, otro o quizás el mismo delincuente regresó. Y mire lo que hace. Ingresa a jalar con un clavo las cosas así. Ya, se da cuenta que viene el vecino de allá, él con el carro, con la chatarra viene y... O sea, como que le hace espantar y se va él para abajo. Afortunadamente, en esta ocasión no logró su objetivo. Los moradores denuncian que los robos y asaltos los tienen aterrados. Las personas que salen a trabajar o los jóvenes que salen al estudio o regresan del trabajo o del estudio son asaltados. A mis hermanos les han asaltado dos veces, a las vecinas acá en la esquina, unas señoras gritaban desesperadas de que les han robado. Fuimos a la policía, no había nadie en el retén. Varias viviendas incluso habrían sido prácticamente vaciadas. Mi primo acá en la esquina igual le vaciaron la casa, se habían llevado a la refrigeradora, a la cocina, todo y le dejaron sin nada. Se botaron por la parte de encima, igual se sacaron los tanques de gas, igual así mismo. Y igual fue a la una de la mañana, imagínense yo con mi esposa. Los dos ladrones adentro entraron con machetes, igual que estaban con cuchillos, me han ido dejando ahí, olvidando ahí nada. Aseguran que patrullajes por aquí son nulos. No he visto que con frecuencia vengan a hacer patrullajes, ¿no? Súper inseguro todo el barrio, no hay, ni la policía casi no se le ve, no sé si hace rondas en otro lugar, pero aquí no hay. Por ello exigen mayor control. También se preocupen, ¿no?, de estos sectores que aparentemente están olvidados, diría, por los temas de seguridad, ¿no? En Quito.